El 6 de octubre de 1976, el vuelo 455 de Cubana fue víctima de un atentado terrorista en pleno vuelo. Este hecho es conocido en la historia como el crimen de Barbados. 73 personas murieron, entre ellos Luis Morales Viejo, conocido como Villito, quien era integrante de la Comisión Técnica de Esgrima. Se pudiera decir que mi papá era un hombre excepcional. Quizás todas las hijas dicen lo mismo de sus padres, pero yo puedo decir que sí, que lo era. Es muy cariñoso, muy preocupado por nosotros, o sea, mi hermana y yo, que fuéramos sus hijas. Muy preocupado también por su superación personal y por la de nosotros también, que estudiáramos, que fuéramos útiles, que participáramos en todo lo que se podía en aquellos años. Fue muy extraño, porque el mismo día que nos dicen que incluso me fueron a recoger, yo estaba en una escuela al campo, estaba becada en una escuela en el campo, nunca nos dijeron en el momento en que nos recogieron que había habido un accidente, pero no sabíamos la dimensión de ese accidente. Y fue muy extraño porque desde el primer momento, independientemente que no nos lo dijeran, nosotros sabíamos que había pasado algo malo, porque no era común que nos fueran a recoger en la escuela, porque mi papá había regresado de un viaje, él era deportista, había participado en varias competencias internacionales y no era común que nos fueran a buscar. Siempre supimos el primer momento que había pasado algo. Pero fue extraño porque independientemente que sabíamos y lo sentíamos que había pasado algo, yo nunca pude imaginarme que iba a desaparecer de mi vida. O sea, fue una desaparición total, ya nunca más lo vimos. Y esa ruptura, o sea, ese sentimiento de que has perdido algo muy valioso para ti, desde el primer momento lo sentimos. Es difícil no solo los 6 de octubre. Cada vez que nos enfrentamos a la idea de mi papá o alguien me lo menciona, o algún amigo, algún conocido me habla de mi papá, siempre sentimos el mismo dolor. Ahorita se cumplen 43 años del crimen de barbado. Y yo recuerdo a mi papá y ese momento tan duro como si hubiera sido ayer, como si fuera así duro. No podemos decir que el dolor se comparte, que el dolor se multiplica. A millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla.